¡Hola chicos! ¡Miren! ¡Este es Thor! ¡No, no, no! ¡Mejor dicho, Toro! ¡Toro! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Karim! ¡Hoy vamos a jugar la bolita roja! ¡Y ahora vamos a empezar! ¡Hoy vamos a usar la roja! ¡Y en el siguiente video vamos a usar la amarilla! ¡Bueno chicos! ¡Miren! ¡No! ¡Los están convirtiendo todos! ¡No! ¿Qué le pasó al mundo? ¡Al mundo tierra! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Vamos a empezar! ¡Y ahora sí! ¡Miren chicos! ¡Miren chicos! ¿Recuerdan esto? ¡Esto lo hemos grabado! ¡Uy! ¡Hace tiempo! Creo que hasta cuando era chiquito. Bueno, primero hacemos esto. Lo ponemos un poco más aquí. ¡Brinco! ¡Y ahora sí! ¡Al siguiente! ¡Ya tan rápido! ¡Ah no! ¡Esto es lo siguiente! ¿Crees que lo logremos pasar? ¡Porque yo digo que sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Veo! ¡Sí! ¡Como yo lo dije! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengan cuidado con este! No sé cómo se llamen, pero... ¡Ay! ¡Está muy fácil de derrotar! Yo no sabía cómo derrotarlos porque es la segunda vez que lo juego. Pero está muy difícil. O digo, muy fácil porque es la segunda vez. Y bueno, chicos, vamos aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me quitó un corazón! Tranquila, agarro una estrella. ¡Y corro! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tengo dos vidas! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Me queda... ¡Oh! Aquí brinco así, tan fácil. ¡Ay, chicos! Lo que ya no sé es que si aquí hay corazones y que tengo que hacer esto. ¡Ah! ¡Creo que eso ya recuerdo! Eso lo tenía que poner aquí y así. Muy fácil, muy fácil. Bueno, chicos, ahora sí. Vamos aquí y para abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Pero... Ok, pero tengo que agarrar esto. ¡Allí! Ahora sí. ¡Ahora sí el hallí! ¡Ah! Podríamos agarrármelo desde acá y ¡fuam! Como lo hicimos antes. ¡Ay, por qué no sé nada! ¡Uf! Bueno, sí, con la última. Esto se pone muy difícil. ¡Ah, no! ¡No difícil! Está... Está... Está muy fácil. Sí, fácil. ¡Ay, miren, chicos! Los que están muy enojados. ¡Déjame! ¡No he perdido! ¡Ah, casi volví. Eso no sabía. ¡Toma! Y chicos, ahora sí. A la siguiente estrella, ¿cuántos tengo? Hasta ahorita. Toma, checkpoint Se me había olvidado que esto también pasa Hay que hacerlo esto con cuidado Si ustedes los tienen, háganlo con cuidado Ahora ya entendí cómo es Ahora ya entendí Adiós Y me llevo la caja Brinco Brinco Y me voy al siguiente mapa A ver Ahora sí Ahora sí Lo logré Lo logré Adiós Al agua No, no, no Adiós Ay, qué miedo 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 Me quedo quieto Me quedo quieto Me quedo quieto Me quedo quieto Y ya brinco mejor Ya brinco Qué miedo Hola chicos, miren Este es Thor No, 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 mejor dicho Toro, toro Déjame, Torito No, no, mejor, mejor Ja, toma Ya ve por mí Ya, para arriba, ya para arriba Por favor, ahí está Uy, 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 uy Ahora sí, ve para allá ¿Qué? Voy a ver Estaba a punto de ganar ¡Al puntititito! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo da esto, qué miedo! Ahí está ¿Dónde estoy, dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy ¡Qué rey, qué padre! Ahora sí, me voy para allá Y brinco No tuve tanta fuerza para brincar Me voy para allá Ay, esto yo no sabía Es que se ve Eso es lo que digo Muy pequeño Y ahora sí Es como si somos repartidores locos La bolita roja Así Voy para allá Ah, miren, tan fácil Ah, no, pero abajo está el toro Y me toca pelear contra el toro Ah, está bien Estaba bien Estaba bien Estaba muy bien Opa Toma Está muy fácil A los que no tienen gorra O motor Ay, esto les da muy miedo Miren, chicos Miren, chicos No No brinco Ah, pero para allá Que sí Pero para aquí Que sí Brinco Checkpoint No, no ¿Por qué la borrelita roja no respira? Sí Ah, sí Sí Lo agarré Oye, algo me faltó Porque la hice mal Ay, qué miedo Qué miedo Le quité el gorro Brinco Uy Quedarme despacio Toma ya Toma ya Toma Y ya No A mí no A mí no A mí no Ah, miren Mi parte favorita Pero Miren, chicos Lo que tenemos que hacer es Así Le empujo Más Y más Ah, y se llega ahí Ah, no Pero Bueno, no pasa nada Si no agarra estrellas Bueno, chicos Ahora sí Vamos para el otro Oye, tú monstruito Toma ya Ey, me queda una vida Lo derroto Lo pongo un poco ahí Brinco Me subo Lo pongo ahí Lo agarro Me voy Brinco Y no llego Bueno, chicos Ahora sí vamos Brincamos Damos esto una vuelta Brincamos Y llegamos Cuidado con el agua Porque la bolita Corte Porque la bolita roja No le gusta el agua Y se ahoga Como todos Uy Pero Tengan cuidado Tengo que perder Para reiniciar Y brinco Ah Estuvo extremo Oh, 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 oh Sí Aquí estoy Aquí estoy Y no lo agarré Pero no hay problema Ahogamos a este Y yo me ahogo Ahora sí De nuevo lo hacemos Ahora sí Uy, uy ¡Qué miedo! Ví, 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 ví Agarramos aquí Después Agarramos esto Y vamos con el checkpoint Y brincamos Tengan Tengan cuidado Con estos Porque aquí En esa parte Agarramos el checkpoint Miren todas las estrellitas Cuando aparece eso arriba ¿Qué significa? Déjenos en los comentarios Y brincamos Oigan chicos ¿Creen que lo logremos o no? La agarramos Bueno Uy, en este No estoy agarrando muchas Adiós Adiós Toma Soy el Soy el más pro Uy, uy, ay, ay, ay Creo que no ¡No! ¿Ves? Les dije que no Les dije que no No ¡Sí! Miren chicos Adiós Miren chicos Esta parte me encanta Cuando Cuando le quito Cuando le hago así Se quita el casco Se ve muy Se me da risa Ay chicos Chicos Ya no voy a poder Ay, sí, sí Sí voy a poder Sí voy a poder Sí voy a poder ¡No! Esto no se tiene que ir Brinco Brinco Esto lo empujo Me subo Y no pude ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Claro! Sí, no ¡Sí, no! ¡Sí! Miren chicos Ahora sí Vamos aquí Aquí ¡Oh! Ven Torito ¡No! Toma ya Toma ya ¡Hala! ¡Eso es nuevo! ¡Ah! Entonces para esto Sirven estas ruedas Pero la otra No sé para qué No quiero ir Para adelante ¡Para adelante! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Toma ya Esto es El brinco de chunco Ay no Yo recuerdo esto Sí, eso recuerdo Recuerdo que esto Lo hicimos tan fácil Así tan fácil Así tan fácil Ok ¿Lo lograré o no lo lograré? Bueno chicos Ya lo logramos Solo falta Voy a poner esto ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hacemos así Voy a hacerla toda Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué miedo! ¿Qué no! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Chicos aquí estamos Brincamos de nuevo Brincamos de nuevo ¿Vos? ¡El vos! ¡Es el vos! ¡Es el vos! Chicos Miren Cuando tienen los ojos rojos No los hay que agarrar Pero cuando tienen los... Pero cuando tienen los ojos mareados Los tenemos que pegar Miren Así creo ¡Ah! Ya te di Así cuando dice De nuevo Chicos Miren No tenemos que aplastar ¡Lero! ¡Lero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma! ¡Uy! Necesitamos que venga aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Les mandó hablar a sus compañeros Los hay que aplastar Y yo digo que al final a él ¿Y vamos a brincar? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Miren aquí vienen Chicos Ahora sí Hay que aplastar los dos Este sigue el otro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo que correr Tengo que correr No más No más No No más No No, 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 no No No, sí Sí, pero me queda una Eso Chicos, ahora sí No hay que dejar No hay que dejar Como él sabe Como él sabe Sí, sí, no ¡Muyera! ¡Tima vida! A mí me quedan dos ¡Sí! ¡Lo logré! Miren chicos Me dieron una medalla ¡Oh, oh! ¿Qué le está pasando? ¡Oh! ¡Oh, no! Miren chicos Tienen más huevos ¿Serán ellos? ¿O qué serán? Y bueno chicos Aquí dejamos El primer capítulo ¡Bye, bye! ¡Bye!